Bienvenidos a una lección sobre caminos de Hamilton y circuitos de Hamilton, comencemos revisando el gráfico para el problema de los siete puentes de Conusbrich que se muestra a continuación, recuerde que cada vértice representa un masa de tierra y cada borde representa un puente supongamos que desea recorrer Conisberg de tal manera que visite cada masa de tierra exactamente una vez que se pueda hacer esto. En términos de teoría de grafos, nos preguntamos si hay un paseo que visite cada vértice exactamente una vez que dicho paseo se llama camino Hamilton o camino hamiltoniano que también puede considerar ciclos Hamilton o circuitos Hamilton que son caminos Hamilton que comienzan, y se detienen o comienzan y terminan en el mismo vértice. Recordar que un paseo es una secuencia de vértices tal que los vértices consecutivos en la secuencia son adyacentes en la gráfica, y nuevamente un camino Hamilton o camino hamiltoniano. Es una caminata que visita cada vértice de la gráfica exactamente una vez que un circuito hamiltoniano o ciclo hamiltoniano es una caminata que visita cada vértice del gráfico exactamente una vez, excepto el vértice inicial y comienza y termina en el mismo vértice, encontremos una ruta hamiltoniana para la gráfica dada. Luego también determinamos si hay un circuito hamiltoniano podemos empezar con cualquier vértice empecemos aquí arriba. Y ahora necesitamos formar una caminata que visite cada vértice exactamente una vez para que podamos ir hacia la derecha. Abajo a la izquierda. Y volver a este último vértice. Podemos detenernos aquí, este es un paseo que visita cada vértice exactamente una vez, este es un ejemplo de un camino de Hamilton, pero también se nota desde aquí. Podemos volver al vértice inicial sin visitar ningún otro vértice dos veces, excepto el vértice inicial, este sería un ejemplo de un circuito hamilton. Busquemos un camino diferente en Hamilton, digamos que esta vez comenzamos de nuevo por aquí a la derecha. Si bajamos a la izquierda, arriba y arriba podemos detenernos aquí, este es un ejemplo de un camino Hamilton diferente, tenemos un paseo que visita cada vértice exactamente una vez, y notamos como estoy usando las flechas para mostrar la caminata, a veces también verás números para mostrar la caminata y, una vez más, si continuamos la caminata. Podemos volver al vértice inicial, sin visitar ningún otro vértice más de una vez, este es un ejemplo de un circuito Hamilton diferente. El gráfico tiene varias rutas Hamilton diferentes, el gráfico también tiene varios circuitos Hamilton diferentes y ahora veamos algunos ejemplos más. Queremos determinar si los gráficos a continuación tienen una trayectoria Hamilton o un circuito Hamilton. Podemos empezar en cualquier vértice. Empecemos aquí en la parte superior. Y ahora necesitamos ver si podemos formar una caminata que visite cada vértice exactamente una vez, demos la vuelta al exterior primero. Ahora tenemos que entrar, sigamos adelante y vamos a la derecha. Abajo a la izquierda. Arriba y abajo a la derecha podemos terminar aquí tenemos un paseo que visita cada vértice exactamente una vez y, por lo tanto, el gráfico tiene una trayectoria Hamilton. Observen que no podemos volver al vértice inicial. A menos que volvamos a visitar otros vértices más de una vez y, por lo tanto, la gráfica no tenga un circuito Hamilton. La gráfica tiene una trayectoria Hamilton, la gráfica no tiene un circuito Hamilton, y ahora veamos el número 2. Sigamos adelante y comencemos aquí arriba. Vamos. Hacia abajo a la izquierda. A la mitad. Fíjate que ahora estoy atascado no puedo continuar la caminata sin volver a visitar un vértice más de una vez, por lo que puede parecer que el gráfico no tiene una trayectoria de Hamilton o un circuito de Hamilton, pero eso no siempre es cierto. Puede haber un resultado diferente a partir de un vértice diferente. Así que sigamos adelante y empecemos por el medio esta vez. E inténtalo de nuevo vamos a subir a la derecha. Abajo a la izquierda. Y hasta anote aquí tenemos un camino Hamilton. No podemos volver al vértice inicial sin visitar otros vértices más de una vez, lo que indica que no hay un circuito de Hamilton, pero el gráfico tiene una trayectoria de Hamilton solo. Porque no podamos encontrar un camino o circuito de Hamilton en el primer intento no significa que no existan. Así que para el número 2. La gráfica tiene una trayectoria Hamilton la gráfica no tiene un circuito Hamilton y ahora veamos el número 3, sigamos adelante y comencemos aquí en la esquina superior derecha. Vamos a bajar. A la izquierda. A la mitad. Volver a la izquierda. Si terminamos aquí. Tenemos un paseo que visita cada vértice exactamente una vez, que es un camino Hamilton y si continuamos podemos volver al vértice inicial. También tenemos un circuito Hamilton. Así que para el número 3, la gráfica tiene una trayectoria Hamilton, la gráfica también tiene un circuito Hamilton, y para la última gráfica, debemos reconocer que algo está mal aquí si comenzamos en uno de los vértices en el Pentágono. En algún momento tenemos que visitar uno de los vértices exteriores, digamos aquí, y tan pronto como visitamos este vértice estamos atascados, no podemos volver sin visitar el vértice anterior más de una vez, lo que indica que este gráfico no tiene Un camino de Hamilton o un circuito de Hamilton. Parece que encontrar caminos Hamilton sería más fácil porque los gráficos suelen tener más bordes que vértices, por lo que hay menos requisitos que cumplir, sin embargo, nadie sabe si esto es cierto. No existe una prueba simple conocida para determinar si una gráfica tiene una trayectoria Hamilton para gráficas pequeñas, esto no es un problema, pero a medida que el tamaño de las gráficas crece, se hace cada vez más difícil de comprobar. Si existe un camino Hamilton, de hecho, este es un ejemplo de una pregunta que, hasta donde sabemos, es demasiado difícil de resolver para las computadoras. Es un ejemplo de un problema que es. NP-complete-an NP-complete-problem es un problema computacional para el que no se ha encontrado un algoritmo de solución eficiente, espero que lo haya encontrado útil. NP-com precientemente la Unterschiede CREACIÓN